¿Cómo conseguir que las ciudades sean más amigables, más sociales y en definitiva más eficaces para sus ciudadanos? Los proyectos diseñados por los hackers sociales que han participado en la tercera edición del Hack for Good tienen la respuesta. Este evento promovido por Telefónica ha vuelto a congregar a decenas de participantes en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la UPV en su fase local celebrada en Valencia, donde las mejores aplicaciones tecnológicas han obtenido premio. Telefónica está implicada en la búsqueda del talento, en la búsqueda de las oportunidades. Yo creo que esta sociedad que estamos viviendo todos busca eso, busca nuevas oportunidades, nuevos retos e indudablemente qué mejor campo que la Universidad Politécnica para conseguir buscar ese talento. Y además es una oportunidad de generar también socialmente una imagen diferente de compañía y que abramos las puertas, nos abramos las personas que trabajamos en el equipo a los retos nuevos que nos plantea la sociedad y que nos impliquemos de una forma totalmente diferente y mucho más social. La iniciativa se ha desarrollado de manera simultánea en las palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca, Sevilla, Valencia, Valladolid y Vigo. En Valencia, las Escuelas de Ingenieros de Telecomunicación e Ingeniería Informática, con el patrocinio de la Cátedra Telefónica en Tecnologías para la Innovación Social y Ambiental y la colaboración del Instituto Ideas, han sido las encargadas de organizar el Hackathon en la Universitat Politécnica de València. El Hackathon Group este año tiene algunas cosas particulares. Fundamentalmente se ha aumentado la cuantía y la tipología de los premios, cosa que es de lo más atractivo que puede tener. También tenemos una dedicación específica este año a la temática de las Smart Cities, es decir, a aumentar o a mejorar el bienestar de los ciudadanos y de la gente particular enfocado a las ciudades, en particular a la ciudad de Valencia, donde tenemos un premio particular Valencia Smart City en el Hack for Good. En la edición de 2014, el equipo ganador de Valencia se alzó también con el Premio Nacional del Hack for Good gracias a Showlib, un dispositivo que le pone voz a las manos. La aplicación, basada en tecnología 3D, detecta los gestos del lenguaje de signos y los traduce a lengua coral mediante un sintetizador de voz. En la actualidad, el equipo lo integra en Carmen Quiles, intérprete de lengua de signos, Teo Atienza, graduado en comunicación audiovisual por la UPV, Jordi Velda, Rubén Martínez y Susán Parcheta, estudiantes del grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen en el campus de Gandía. Teníamos claro que queríamos presentarnos, pero no sabíamos qué hacer. Y justo dos días antes se nos ocurrió la idea. Pero teníamos el dispositivo, por suerte, queríamos darle uso, pero no teníamos ni idea cómo se programaba, ni sabíamos lengua de signos. Y en concurso teníamos que aprender signos, cómo se implementaba. Era mucho trabajo. Como nos dedicamos concretamente, mis compañeros y yo, éramos de Teleco, pues hacer una cosa que sea también con necesidades sociales o aplicarlo a lo que es social es algo muy interesante porque muchas veces los perfiles técnicos nos metemos en otras cosas que en verdad hay que llevarlo a la sociedad a lo que podamos. Llevan poco más de un año trabajando en el proyecto y ya han conseguido su primer prototipo. Hemos participado durante este año en varios programas, uno de Fundación Telefónica, que ganamos uno de premios, después en otros programas también de Telefónica, uno de Microsoft. Ahora mismo estamos en un programa de use aquí en Politécnica y también estamos trabajando, tenemos formación y apoyo, mentores y gracias a eso va avanzando mucho más rápido el proyecto. Al principio, el año pasado, cuando ganamos el Hub for Good, sí que hubo mucha repercusión y durante este tiempo hemos estado un poco más en silencio, pero trabajando y ahora creemos que es el momento de volver a lanzarnos mediáticamente porque ya tenemos prácticamente el producto conseguido. Con la misma ilusión que en su día se presentaron los miembros de ShowLeap, cerca de 60 universitarios se han dado cita en la tercera edición del Hub for Good que ha acogido la UPV. Ponemos un reto, proponemos un reto, ellos también pueden proponer retos que además, bueno, eso también les ayuda a tener la idea más o menos conformada, pero luego también tenemos la colaboración de equipos de soporte, tenemos mentores. Desde la organización se propuso diseñar una aplicación para mejorar la movilidad urbana de las personas con discapacidad visual, también un sistema para optimizar la gestión de recursos urbanos, hasta una app que guiara al usuario de forma personalizada por los recursos culturales que ofrece una localidad. Tienen que resolver un reto o de los propuestos por la organización o que ellos mismos propongan que sea relevante, que sea un reto que de verdad nos parezca que resuelva una problemática social, luego tiene que tener un desarrollo y una calidad buena, que sea desarrollado a ser posible en el propio hacking y luego se puntúa también en las cuestiones de creatividad, las cuestiones de la parte técnica también, entonces reuniendo un poco todo eso y también la propia presentación que de su trabajo y proyecto haga el mismo grupo, con eso se decide el ganador. De los seis proyectos en los que han trabajado los participantes de la fase local de Valencia destacan tres que a su vez se corresponden con las tres propuestas premiadas. SmartBee permite monitorizar el día a día de las colmenas ubicadas en España. Lazarius facilita el conocimiento del entorno a las personas invidentes. Y la tercera propuesta, AIR VLC, es una aplicación que informan los deportistas sobre la contaminación y el polen. Hicimos un estudio previo con los datos históricos de 2014 y 2013 de contaminación, tráfico y datos meteorológicos y lo que hacemos es un modelo de predicción a partir de esos datos para sacar a partir de la temperatura, de la humedad, de la intensidad del tráfico, los datos de contaminación. Hemos desarrollado Lazarius, que es una aplicación para ayudar a las personas invidentes, no solo a las personas ciegas, sino también a las de visibilidad reducida, para poderles ayudar en su día a día. En nuestro caso concretamente lo que hemos hecho es aprovechar la plataforma de FIWARE que nos estaba ofreciendo Telefónica y entonces junto a los datos que tenía sobre la ciudad Open Data de Valencia hemos aprovechado toda esa información y hemos hecho una aplicación en la que las personas invidentes, solo con un menú, un menú audio escrito, pueden buscar dónde están localizadas las papeleras, pipicanes, pasarelas para acceder a la playa, para los autobusos, etc. De forma que se les encuentra la más cercana y audiodescriptivamente se les informa cómo llegar hasta ellas. SmartBee es una aplicación que junto con la sensorización que nos proveen facilitamos a los apicultores que puedan gestionar sus colmenares de forma remota. Ayudándoles también a prevenir los robos, que es la gran problemática que tienen hoy en día. SmartBee se alzó con el primer puesto y obtuvo el premio Hack for Good Local, seguido por las Arios, que consiguió el segundo. En tercer lugar quedó Eiro L.C., que además logró el premio Think Big Local y el premio Retos Smart Cities Local. Con los premios que conseguimos quisiéramos intentar avanzar más la aplicación, conseguir que llegue a poder ayudar a las personas, en este caso de Valencia, y si en un futuro se pudiera utilizar datos de otras ciudades de España, pues también a cualquiera de ellos. Para nosotros el haber recibido este premio en primer lugar supone una alegría por el reconocimiento, luego también ver cómo el jurado ha valorado la utilidad práctica de todas las funcionalidades que tiene nuestra aplicación y luego también la dotación económica de los premios nos viene muy bien para equipamiento. Estamos en una fase ya de desarrollo, ya estamos... Hace poco fuimos a Cuenca, estuvimos con los apicultores, vieron que la idea era muy buena, nos dieron unas pequeñas cinceladas y esperamos que de aquí a unas semanas y demás ya tengamos una muestra más definitiva de lo que es el producto, de lo que es el proyecto final. Los apicultores están muy ilusionados, se han dado cuenta que nuestra herramienta es muy sencilla de manejar, que únicamente con dos clics tienen acceso a lo que ellos realmente quieren y eso nos ilusiona bastante. Las tres aplicaciones ganadoras en el Hack for Good local de Valencia fueron elegidas teniendo en cuenta criterios como los de creatividad, innovación o grado de acabado conseguido durante el hackathon, celebrado los días 17 y 18 de abril. Los premios realmente son un incentivo para que ellos puedan, con esta idea que han empezado a trabajar, porque al final, claro, no podemos pretender que en dos días consigan un producto finalizado, pero lo que sí es apoyarles con una idea, apoyarles con un poquito de dinero para que ellos vean que se puede conseguir, que el emprendimiento puede ser una labor muy bonita, que ellos pueden abrirse camino profesional. Iniciativas como Hack for Good permiten el desarrollo de aplicaciones por parte de estudiantes con las que responder a necesidades reales de la sociedad. Ideas incipientes e innovadoras que demuestran, una vez más, el talento de los jóvenes universitarios. ¡Gracias!